Música En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Y dando una vueltecita, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Da la mano a tu hermano, da la mano Dale una bienvenida Dale una fiel sonrisa Dale una mano a tu hermano, da la mano Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será No importa el lugar de donde vengas No importa el lugar de donde vengas Todos juntos vamos a cantar Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cantando, vamos cantando Cantando, vamos cantando Cantando, vamos cantando Como cordero de la mañana Como cordero de la mañana Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que nítido se ve El pueblo de Dios Pero que unido se ve El pueblo de Dios Aunque tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Aunque tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Ah, que tú no sabes lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó. Ah, que tú no sabes lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó, lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida se derramó. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma las horas y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Música Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas en el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, 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 prepárate para que sientas en el Espíritu de Dios. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, deja lo que se mueva en todo tu corazón